Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video gameplay de Bioshock Infinite Panteón Marino. Ya sabéis, estos DLCs que se publicaron un poquito después de la salida del juego y que, bueno, viene a expandir un poquito más la historia de Booker y Elizabeth tras ese final bastante extraño. Bueno, pues aquí veremos un poco más de trasfondo a la historia y, sobre todo, pues este DLC ambientado en Rapture que, bueno, le gustaron mucho las dos primeras entregas del juego, pues ya sabéis que le hará mucha ilusión volver a jugar en este escenario. Ya sabéis, soy Oscar Oliva y aquí estamos en medio de un follón que nos vamos a liar ahora aquí a disparar a todo el mundo. Vamos a usar el cañón de mano, vamos a ir despacitos porque me estoy dando cuenta que no tengo nada de Eve y se me puede complicar esto, eh. Puñetera, que no tengo nada de Eve. A ver si hubiera alguna botellita por aquí. Hombre, lo que puedo hacer es dispararle y salirme fuera de la habitación, me lo voy a ir trayendo hacia allí. No sale entero. Sí, vienen, 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 vamos, fuera. Eso es. Venga, ir pasando que vais a pillar al cacho, es bueno. No vienen. No vienen. Está por ahí. No deja seco, se cañó de mano, eh. Si cañó de mano, eh. Se cañó de mano, eh. Se cañó de mano, eh. Se cañó de mano, ahí. Esto es lo que quería. Sí, señor. Toma. Este blanco es inmune a posesión. ¡Vacha! Es inmune a posesión, ¿no? A ver si el gine teléctrico le hace algo. ¿Dónde está nuestro amigo? Eso es. Vale, ha caído. Quieto, quieto. Venga, mete la bala. Toma. No sé si le he dado con la posesión. Sí, se está liando ya, tío. Vale. Espacio. Ahí sale, despacio. Ahí está. ¿Dónde está? Hay uno por ahí. A ver. Ahí está. Bueno, vamos a registrar tranquilamente esto. Que aquí hay cositas, eh. Venga. Primera munición. A ver. Caja registradora vacía. Siempre están vacías las cajas registradoras. O tienen muy poco dinero. Vale, tranquilo, tranquilo. Vamos a ver. A ver, cada vez es por aquí. Un refresco. Bien. Ahí. Ahí se puede abrir eso. Sí, sí, sí. Pacha. Pacha. Creo que puedo ayudar. Mira, hay un desgarro. Caray. ¿Qué ha sido eso? Es, eh, un nuevo plásmido. Me permite traer cosas que pueden existir, pero no existen. Ya, ya, no plásmido. ¿Cómo se llama? Desgarro. ¿Dónde lo encontraste? No esperarás que una chica comparta todos sus secretos, ¿verdad? Venga, coge el anciano invernal. Bueno, bueno. Congela tus enemigos. Hazlo saltar miles de pedazos. Evoluciona. Jejeje. Bien. Vale. Anción invernal. Ginete eléctrico versus el diablo. Posesión. Venga. Vamos a probar. A ver si sale algún enemigo por aquí. Dale con el anciano invernal. A ver qué tal. Bueno, toda esa zona la tenía registrada. Vamos a ver por aquí. En la basura no hay nada. Por aquí sí. Vacío. Vale. Por aquí. Aquí veo cositas para coger. Vamos a ver. En la basura un reloj. Qué lindo. Nada por aquí. Munición para el cañón de mano. Bien. Recarga. Vale. Pues yo creo que aquí está todo. A ver. No, no está todo. Aquí hay más cosas por ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Munición para la carabina. Vale. Cada vez tiene algo o no. Vamos a probar un poquito la carabina, si os parece. Voy a guardar la ametralladora. Y vamos a sacar la carabina. Ahí. Vale. En cuanto se nos ponga una tiro, la enchufamos. Botella mediana de EVE. Vale. Oye, pues ha estado muy bien. Hemos conseguido grandes cosas aquí. Venga. Vámonos. Le decía. A ver. Registrar caja. Perfecto. Bueno. Voy a cambiar el jinete. Vale. Hay enemigos ahí. Por... No. Voy a seguir. ¿Dónde estás? ¿Crees que no tengo bocas que alimentar? Vale. ¿Dónde estás? Que te oigo. Vale. Está ahí dentro. Vamos a echarle el jinete invernal a este. A ver qué hace. Anda. Mira. Uy, qué bien está eso. Que los cojera. Eso es. Fijaos. Y luego ya. Bumba. Bueno. Este lo he ejecutado directamente. Joder. Oye. Está muy bien, eh. Este plasma. Ya sé que tú eres la clienta y eso. Pero ya hemos ido muy lejos sin apenas respuestas. Lo que haga aquí no te incumbe. Considera que soy un medio para lograr bullying. ¿Y por qué me da que me la están jugando? Te lo he dicho. Estoy en cobros. Hay una cuenta vencida. Mi cliente solo quiere ver que el asunto se arregla. No tiene mucho sentido, la verdad. Si no te gusta lo acordado, a la batisfera se vuelve por ahí. Uh. Jojo. ¿Cómo se pone Elizabeth, eh? De torera. Ahora esclusa. Bueno, bueno. A partir de ahora ya podemos abrir desgarros con los poderes de Elizabeth. A partir de ahora. Aquí tienes. Va, ya salta el samurai, ¿viste? ¡Al ataque! Toma, al abrazo. Un segundito. Eso es lo que necesito. Eso es. Venga. Tú. ¿Qué pasa contigo? Fuera. Vale. Perfecto. A ver. A ver. La cabrina es una puñetera mierda. Me quedo con la metralladora, eh. No es por nada. De calle. Vale. A ver. No hay nada más. Todo liquida por aquí. Bueno. El inicial te abrió un delgarro aquí. Que era munición para los jugadores. Vale. Eso es. Vale. Vale. Ya sé cómo van las trampolinas. Ah. Ahí va. Me falta el dinero. Ya sabéis que si echamos a una máquina electrónica el plasmido posesión, nos falta dinero. Vamos a mejorar esto. A ver. No. Coe. Puedes congelar a varios enemigos. La modificación invernal. Perfecto. Tendría dinero para otra, no. Para la ayuda del caballo, que todavía no lo tenemos. La removedo. Así que la meto. Vamos a comprar munición para el cañón. así venga, tenemos que volver al primer piso vale, vale ay no vale, era por aquí no bueno, la verdad es que podía haber bajado también abre la esclusa podía haber bajado por el ascensor cuidado que tenemos ahí venga, una trampa ah, no tengo para hacer una trampa bueno, pues ¿dónde va? a ver ¿por qué no me lo posees? ¿qué ha hecho ahí? genial o sea, ha hecho una cosa muy rara ¿estaban registrando algo ahí? bueno, aquí está todo visto ya a ver, cañón de mano eso es gran arma el cañón de mano mira, me he traído por acá adelante bien, bien, bien cuidado, cuidado por aquí a ver, tengo aquí todavía para coger más munición 35, 35, 35 35, 35, vale yo vine ¿viene por aquí? ¿fue? sí, que estaban esos dos ahí vale cánchate, adelante muy bien cánchate a ver a ver aquí hay cositas para coger y dinero también y tiene una ganzúa, ¿no? vale eh, metraedora vale, déjate caer uy, voy me he quitado vida cuidado con las caídas no, voy a tirar todo el cañón no, voy a tirar todo el cañón eso es ay, vale lo he estallado sin querer bueno, tú fuera pisa que no hay más enemigos fuera ahora ahí vale mira, el automata de arriba si dale a ver ahí vamos a ver adelante venga volvémonos es que lo venga quiero que vaya ahí hasta ahí y nuevo aquí No puedo hacer nada Los amigos que se encuentran en el agua Crea un puente de hielo hasta la extensión del tranvía Mira, aquí tenemos Voy a por ahí Voy a cambiar El tenete eléctrico por el de congelación Voy a hacer una pequeña, una pasada Vale, eso es falta ¿Cuánto dinero tengo? A ver El cinco no me llega No me llega Eso es Espera, espera, espera Espera un momentito No, aquí no he mirado No, aquí no he mirado Parecía enferma Sí Fue culpa mía dar de comer a la mocosa Podría haberse habitado nunca sentía ¿Y cómo lo perdiste? Eso no me importa Perfecto Vale, esto vamos a explorarlo porque aquí no lo había visto No lo había explorado No necesito de momento el jinete invernal O sea, el acero invernal Jinete eléctrico Sí, hay la posesión No hay nada más No Mira, tenemos un señor Abre Vale Aquí se va a liar una buena Munición para carabina De momento voy con la metrador Mira Eso es Suelta dinero El vandalismo es un crimen grave Recordad Los vándalos son parásitos Mira, tenemos una mejora Estupendo Venga, perfecto A tope de if Vamos a ir para la carabina Escopeta Bueno, bueno, bueno Sí, señores, sí Cañón de mano y escopeta Bueno, de momento Vamos a cambiar Sí, voy a llevarme la metradora Y las escopetas Eso es A ver, Elizabeth Ya le voy a grabar Pensaste que todo el fiasco de la escultura de hielo Te iba a rebotar ¿Verdad, Ryan? Bueno Pues no estás hecho de coma Tienes Circus of Valios vendiendo tus artículos Dispositivos de seguridad protegiendo tus propiedades Te crees que te obedecen Pero no es así Yo sé cómo volver tus creaciones contra ti Te prometo algo Las balas de las ametralladoras No te van a rebotar No te van a rebotar Ábrese, señor Tienen enemigos, ¿no? ¡Matadlo! Venga, venga, venga A por él, Samurai Eliminado, ¿no? Vale Recarguemos Genial Nada La caja registrada Yo creo que no me he dejado nada Ahí he revisado En toda esa zona Vale Que hay que explorar Muy a fondo, ¿eh? Para no dejarse nada Carabina Vale No sé cuánto dinero tengo Vamos a ver Tengo 122 Voy a mejorar La ayuda del caballo sabaje Que todavía no he conseguido Que me encanta ese plasmido Lo que sí voy a hacer Es comprar munición para la escopeta Venga, continuamos Mira Bien, bien, bien Bien, bien, bien Lo viene muy bien Vale Estación del pabellón Vale El pabalto El consejo de gobierno Solamente ha asumido La administración De fulta en futurismo Que se amen Todos los crímenes Y las traiciones de pronto Muchas maletas Que miran aquí, ¿eh? Y en las maletas Suele haber dinero Suele haber Bueno Vaya estúpido Todas las objetos Vale Vale Entramos a la batia esfera Entremos Vamos a activar esto Aquí Salir de la zona Dando una vuelta Hay algo en ti Que no me encaja ¿Ah, sí? No me pareces De las que vienen a Rapture Para nada Si te refieres A que no me interesa Entrar en el club de lectura De Andrew Ryan Tienes razón Son solo otro grupo De fanáticos Con otro grupo De libros Juego ¿Qué? Me has preguntado Cómo perdí a Sally Yo juego La llevé A donde no deben estar Los niños Iba ganando En un lugar así No debes dejar A un crío Sin vigilancia Pero lo hiciste Sí Y aquí estamos Pero la pregunta Del millón es ¿Por qué te importa Ella a ti? Me interesa Que volváis a estar juntos No es un problema ¿No hay suficiente motivo? Esperemos que Cohen Fuera sincero Cuando dijo Que aquí encontraríamos a Sally Prefiero no imaginar Qué harían Con una cría En un lugar así Cohen está a medio camino De Splizerlandia Pensaría que meter A una chica en prisión Es arte supremo Cuanto antes La encontremos Mejor Muy bien ¡Sally! 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 Ni te acerques Hay más gentuza Por aquí ¿No? ¿Qué pasa? ¡Sally! ¡Sally de ahí! ¡No consigo verla! Vale Entradora ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un plano del sistema de ventilación Muestra más respiraderos como estos en Electrónica La cafetería Devoluciones Exposición de electrodomésticos Y la librería Si está ahí dentro Si está ahí dentro Solo hay seis respiraderos por los que puede salir Y ahora cinco Los respiraderos se conectan con el sistema de calefacción Si los cerramos y la encendemos Tendrá que salir por la salida de humos central Es la única manera ¿Acaso quieres quemarla viva? No Solo acalorarla para hacerla salir No podemos hacer eso O lo hacemos nosotros O la va a encontrar un espíritu Muy bien ¿Y los demás respiraderos? Ahí delante Vale Cerremos todos los respiraderos Bueno Pero antes de nada Aquí hay cositas Este se ha suicidado Vale Ya venía por ahí Nada ¿No? ¡No! ¡Anda! Aquí está la calaver Mira Banzúa A ver Refresco Dinero Vale Yo creo que lo tenemos por aquí todo mirado ¿No? Sí Venga Abre ahí Elisabeth Una cerrada Les damos una banzúa Tengo dos Está chupado Listo Uh Que de gentuza Ahí Ahí Toma Venga Llegaos a tiros Bueno Uno con plasmidos Quieto 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 Eso es Otro respiradero Ciérralo Vale Es cierto momento Antes de cerrar Me debo alijar la máquina Vale A ver Tenemos un gancho allí Con que el horno del futuro El chico cogió el maldito microondas anoche Y empezó a probarlo con todo Manzanas No ves que tocar Cucharas Aquí hay una mejora Hasta que el sequinés de mi mujer se flotó por medio Y por algún motivo la parienta la ha tomado conmigo Bueno, he guardado bajo llave ese maldito trasto No debo olvidar el código Es 3958 Habéis oído, ¿verdad? 3958 Código junta Vamos a cerrar el respiradero Eso es A ver Por la respiradera Eso es Espérate que aquí hay cosillas para hacer Es que recuerdo Te creo que se puede coger Un interminable ciclo de culpas Vale Unido enemigo cerca Modificación del acelerador Modificación de cocción ralentizadora Modificación de cocción ralentizadora Modificación de matreadora A ver, compro Modificación de escopeta Carabina Aumenta el daño un 25% No, de momento Adelante Estaré bien Espera un segundo Que lo que quiero hacer Tiene que haber alguna manera de quitar La electricidad de ahí para poder pasar Ah, bueno También puedo congelarlo Es una opción No Eso es Vale, genial He gastado el lift y no puedo congelarlo No te da más que ir a la máquina y comprar Eso es Y reembolsos y devoluciones Eso es Coge Ah, caballo salvaje Dios, me encanta este plasmido Me encanta este plasmido Eso es Caballo salvaje y escopeta Es una combinación ganadora Ya lo digo Caballo salvaje lo que hace es levantar a los enemigos del suelo Y nos pone a levitar Momento en el que podemos aprovechar nosotros para pegarlos un escopeta Con el aire Y dejarlos Y esos Como le no puedo subir Bueno, pues tiraremos un poquito con caballo salvaje Vale, por aquí oí historias, ¿no? Hola ¡Qué jopetazo le he pegado, chaval! Despacio, despacio Cadáver, vacío ¿Dónde está? Allí No sale de por dónde le ha venido Bueno, déjame irse ¿Lo ves? Te dije que era peligroso Me encargaré Ya me he arzado De mis homicidios No ha visto, ¿no? ¡Hala, a volar! Toma Esta combinación del caballo salvaje con la escopeta Es ¿Hay otro? ¿Zapatos bonitos nuevos? Mira Mira Ya voy Ya te tiras con todos ahí ¡Fuera! ¿Qué es eso de...? Es un microondas Nunca he sabido si lo han diseñado para sarpavos o splizers La puerta debe de tener una cerradura con el código No hay manera de entrar ahí sin saberlo Lo único que podía pensar era Hay millones de bacterias en cada gota de saliva Se habrán cepillado los dientes Y se ha tocado el pomo de una puerta Y se ha llevado los dedos a los labios Había esperado ese beso durante semanas Y lo eché a perder Muy bien Bueno, ahí tenemos el sitio donde poner la combinación Podría ser Aquí tienes Me llevo uno ¿Vale? No, no me deja cogerlo porque estoy lleno Vamos a cerrar el respirador de esta zona también Eso es Ya queda menos Pero queda todavía A ver Bien, dinerito por aquí que viene muy bien Sí Los tipos siempre se me quedan mirando cuando hago la escena Arriba hay enemigos Bueno, ahora vamos para allá Ya, ya sé que el diario ha grabado El código lo he apuntado por aquí 3958 Vale He dicho a Sander Cohen que siempre estoy listo para hacer una grabación Un espectáculo 39 A ver 58 Mantén para recoger el microondas Uff Listo como Adelante Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde están los amigos? La verdad Muy bien Muy bien Muy bien Pumba Bueno No sé No me tengo que convencer mucho Yo soy más clásico De esta forma más clásica Que estamos de millares Vale Un segundito Cierra el microondas 300 Vale Aquí no hay nada más Salud completo Vale No me dejan Bueno Vamos a seguir un poquito con el microondas Le damos un poco de uso ¿Os parece? A ver Aquí había Gente que registrar todavía Conciencia de metralladora Completo Este no tiene nada Vienen 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 Gente Los policías locos De estos A ver Esto A ver ¿Dónde estáis? Modificación de cocción Ralentizadora El microondas Ralentiza a los enemigos No Ahí estáis Condenaos Se los he oído antes Se come casi 100 En una ráfaga El microondas Lo gastaremos Esto se bebe la munición El microondas Este Vamos a ver Que nos han dejado Nuestros amigos Vamos Aquí había nunca Haber más Este Yo creo que aquí ya estaba todo Sí Vamos Se me ha quedado encasquillado Porque el carrito se ha movido Vamos a devoluciones Abre la exclusión Vale Ancho de carga No sé si lanzarle directamente un posesión Vamos a ver ¿Por qué no la arda? Ahora Y para ¿Quién es? No ¿Qué hace? ¿Quién está ahí parando? Ah Que hay ahí Cocina y servir Fuera Vale Voy a tirar de cañón De mano Vale Vale Pero no va a valer para nada Polición para el microondas Mola el ruidito ese ¿Qué hace? Polición para la escopeta Él está dentro Dice Bueno Ahora miraremos a ver ¿Qué significa eso? No Aquí no hay nada más ¿No? ¿Te apetece usar tu habilidad con las cerraduras? Dame un segundo No es todo maravilloso Listo La banda Hasta tus padres se están comportando La tienda de novias ¿De verdad? ¿Eso crees? Me he esforzado tanto por adelgazar y caber en este vestido Solo quería estar bonita para ti ¿Con quién está hablando? Ah, tiene un bebé en las manos Estaba sentado con esa chica No, tiene algo en las manos pero no es un bebé Fuera Trastornar Un revólver La próxima Me aseguraré de preguntar Elemento sorpresa Las balas tienen un 5% de probabilidad de causar daño de fuego, eléctrico o de hielo Ojo maligno Vale, pues prefiero ser así Vale Madre mía La gente está muy loca aquí ¿Y yo que disparo a la mínima? Mira Hay un cristal, no la puedo dar Vale Ahí va Está sinvergüenza tío No se ha visto venir, eh Cabronazos tío ¿Por qué no podrá Franklin quedarse leyendo tranquilamente en un rincón como yo de niña? Es muy imprudente No se le ha ocurrido ni por un momento que podría pasar con nosotros de tener un accidente El doctor Wilson me ha recetado un plasmido Una ayudita para mamá para mantenerme atenta Tenía mis reticencias, pero como baje la guardia un momento Ese chico podría matarse él solito Vale 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 A ver, no está el respirador Cerramos pues Cerrado Vale Siguiente Bueno amigos Buen punto para dejar el capítulo hoy aquí En este punto Que no se no vaya de hora Y yo creo que nos va a quedar un capítulo más Si ya cerramos este NFL Que, bueno, es bastante sencillo, está bastante bien Pero es cortito, es lo malo Cuando ya le coges el bustillo Se acaba el condenado Bueno, pues nada más Por mi parte Como siempre agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis Seguimos viendo por el canal Cuidado mucho